Amadeus ¿Quién? Dime quién te amó más que yo Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién? Dime quién te amó más que yo Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién? Dime quién mató nuestro amor Vas hablando a la gente que la culpa tengo yo ¿Quién? Dime quién mató nuestro amor Vas hablando a la gente que la culpa tengo yo ¿Quién? Dime quién mató nuestro amor Vas hablando a la gente que la culpa tengo yo Ya no pienses más en mí ¿Por qué me devolver? Si algún recuerdo tienes que de nuevo con ese valor Si algún recuerdo tienes que de nuevo con ese valor ¿Quién? Dime quién mató nuestro amor Ya no pienses más en mí, porque no te vuelve Si algún ceruerto tienes, quédelo, consérvalo Si algún ceruerto tienes, quédelo, consérvalo Ya no pienses más en mí, porque no te vuelve Si algún ceruerto tienes, quédelo, consérvalo Si algún ceruerto tienes, quédelo, consérvalo